¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y una vida no es el pool saja central Todo brando en Sicherheit Todo mal peaceful Se proyecta a Navidad ¡Mariposa Cuento! Sabes que te miras La sensación Se proyecta a Navidad ¡Mariposa Cuento! La medicación, los infelices llenos de dolor Ella continuaba a dejarlo, se levantaba a sus principios de sentir el creador Todo a mí me sucedió, solo que el tiempo no se fue La vergonía de morir en este mundo de vivir sin una estúpida razón Todo a mí me sucedió, todo a mí me sucedió Ser Dios en cada vida, mariposa que el tiempo Cada vez que me miras, cada sensación Ser Dios en cada vida, mariposa que el tiempo Yo pienso a los soñantes, perderte que era ayer Yo pienso a los soñantes, cuando me fui, no me abrí Llevo la voz a andarte, llevo la luz del tren Llevo la luz del tren, llevo la luz del tren Y hoy soy la piel de morir 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 Muchísimas gracias, hemos estado acompañándolo muchos años y esperemos ver con mucho más. Quiero presentarles a mis muchachos y muchachas, a la voz de la maravillosa Andrea Furrano de Colombia. En el bajo eléctrico, el maestrísimo, genio musical, Mariano Otero. Recién llegado de los tres, toda la discógnita por medio, Juan Apsar, Sancho Clau, Tierra de Vos. En la batidía de Santa Fe, Gerson Barenberg, Rostrogram. Directo de la locura de la provincia de Buenos Aires, de las tantas murales, Fisi y Efeche. Y un maestro como director, Diego Bolívaro de la Ciudad de Rosario. Y ya vamos a ver, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!